A partir de esta semana podría dar inicio las consultas del anteproyecto del Presupuesto General de la República 2024 ante la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Para el diputado Walter Espinoza agrega que presentarán algunas inquietudes y esperan que sean integrados a dicho presupuesto. Ya esta semana definitivamente vamos a entrar a un proceso de consulta de todas las instituciones del Estado las que puedan lograr venir a darnos las explicaciones necesarias y se han invitado por parte de la Comisión y aquí tenemos todo el mes de noviembre prácticamente para así pues escuchar a las diferentes instituciones su inversión de proyectos que llevan en todo el año 2024 y así pues también exponerle las inquietudes necesarias a ello y ver algunas observaciones que de parte de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista pues definitivamente vamos a presentar para que sea integrado al Presupuesto General de la República de ciertos proyectos que necesitan también otros departamentos, otros municipios que es necesario que ciertas instituciones del Estado lo apliquen. Agregó que a más tardar el 15 de diciembre tiene que estar aprobado dicho presupuesto. Definitivamente para este año 2024 aparentemente nos estaba explicando el Ministro de Hacienda que ya retomaría lo que se había dejado en el año 2017, que fue el que se aprobó en el año 2017 para la ejecución del 2018 el Presupuesto General de la República. Ya para este año 2024 retoma la cantidad y la realidad de ese entonces. Recordemos que hubo una caída presupuestaria de la situación económica del país, ¿verdad? Por todas las circunstancias que todos las conocemos y eso pues definitivamente desestabilizó la parte económica y ejecuciones en cuanto al Presupuesto General de la República. En todo el mes de noviembre pues lógicamente solo esperamos escuchar las consultas, presentar las consultas y aprobarlo ante el plenario. El 15 de diciembre esto tiene que estar listo porque recordemos que hasta el 15 de diciembre se llega a sesionar y luego pues tiene que quedar ya aprobado. Y esto sin mencionarte también, esto es muy importante para que lo sepa el pueblo nicaragüense y los 153 municipios, ya ahorita la asignación de las transferencias municipales van a llegar a un monto del 8% del Presupuesto General de la República. Verdad que el tope es el 10%, pero estábamos con 4%, después 6% y hoy el 8% que van a tener para el año 2024 de asignación, dependiendo la ejecución de cada municipio en los 153 municipios de toda Nicaragua. La Propuesta General del Presupuesto contempla un presupuesto general de ingresos con un monto estimado de 138.634 millones de córdobas, mientras que de egreso el ejercicio presupuestario es de 133.804 millones de córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.